El arte de persuadir, bueno, es que efectivamente es un arte. Se habla del arte de la persuasión, de la confianza en la venta como la clave del éxito de la misma. Yo creo que al final es todo un círculo virtuoso que muchas veces se malinterpreta, porque yo creo que la persuasión a veces se tiende a entender como una suerte de manipulación. Y quieres conseguir algo de esa persona, quieres un objetivo, cuando al final, bueno, pues yo creo que efectivamente en una relación de confianza el cliente tiene que ver el valor que tú le puedes aportar, ese valor diferencial, ese valor añadido que tú le puedes aportar, ofrecer con ese producto, ese servicio, y no manipularle, no inducirle, ¿no? Pero muchas veces hay ese sesgo, ¿no? Es que el vendedor me quiere vender a costa de lo que haga falta, ¿no? Y no es así, pero indudablemente es un arte porque no caer en el interés cortoplacista, en el querer cerrar la venta, en el querer, bueno, inducir o influir de formas que no se debe, bueno, pues muchas veces tendemos a pensar eso, ¿no? Que la persuasión es más una manipulación cuando en realidad es un arte que no todo el mundo tiene. Lo hablábamos antes, ¿no? El saber hacerlo, el poder hacerlo, ¿no? El famoso, el vendedor nace o se hace, ¿no? Que yo creo que el eterno dilema que a mí me encanta, me gusta muchísimo discutir con la gente. ¿Y tú crees que el buen vendedor nace o se va formando? Bueno, pues indudablemente hay una parte relacional comunicativa que tienes que tener por sí, porque si no te gusta esa parte vas a pasar mal en la interacción con las personas, sean o no clientes en general, pero indudablemente la persuasión es un arte que hay que ir, bueno, pues preparando, formando, alimentando y cultivando, ¿no? De alguna forma, es como, bueno, pues como un jardín que tienes que cuidar, alimentar y al final, bueno, pues consigues los resultados que quieres. Pero muchas veces, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Se tiende a confundir y es una pena porque desde luego es, yo siempre lo digo, la venta no es algo difícil, pero no cualquier persona puede hacerlo y el arte de trabajarlo, el arte de la persuasión es, yo creo que, clave y determinante, ¿no? La confianza, la actitud que tú tengas, esa proactividad, bueno, yo creo que hay muchos puntos, muchos puntos, muchos momentos de la verdad en esa relación con el cliente que, bueno, pues que deben y pueden marcar la diferencia. Por lo tanto, los que vendemos y nos dedicamos a esto, tenemos que ir trabajando, cultivando ese arte porque no es algo fácil, indudablemente, de conseguir.